Y Cable Noticias continúa en la expedición Antártida, donde científicos de nuestro país avanzan en investigaciones para realizar diferentes estudios, también con el propósito de aplicar las capacidades satelitales en el análisis de los gases invernaderos en la Antártida. Este es uno de los cuatro proyectos científicos que estará en la décima expedición Antártica de Colombia. En vivo nos vamos a conectar con nuestra enviada especial, Andrea Olaya. Andrea, adelante con el reporte. Buenos días, saludos para todos los televidentes. Así es, pues miren, nosotros aquí desde la ciudad de Punta Arenas en Chile dialogamos con estos tres oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que llevan más de dos años realizando este proyecto científico y estarán en suelo Antártico aproximadamente durante 15 días para poder desarrollar este proyecto de las antenas satelitales. Estos tres oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana lideran el proyecto científico Aplicación de Capacidades Satelitales de la FAC para el análisis de gases de efecto invernadero en Antártica, el cual tiene como objetivo estimar la concentración de dióxido de carbono y metano en porciones de la atmósfera. El termómetro global del clima, desde acá se controlan muchas de las variables que inciden directamente en un fenómeno generalizado que es el cambio climático y calentamiento global. Con estas capacidades la Fuerza Aeroespacial Colombiana está disponiendo todos sus recursos para que se puedan generar nuevos datos, nueva información y la comunidad científica, la academia, personal especializado en este tema de calentamiento global y gases de efecto invernadero pueda analizar mucho más a fondo los datos que se están generando y de esta manera proponer medidas que puedan contrarrestar esta problemática. Inicialmente lo que haremos es el despliegue de nuestra antena en esta unidad y nos va a tomar alrededor de uno o dos días el despliegue. Posterior vamos a hacer unas pruebas para poder verificar y calibrar la antena para que haga un correcto tracking y seguimiento de nuestro activo espacial FACSAC-2 para poder establecer la comunicación. Estos oficiales estarán por 15 días en el continente blanco desarrollando este proyecto científico. Para ellos es todo un orgullo hacer parte de esta travesía titánica y poder contribuir desde sus conocimientos e investigaciones generando grandes aportes a la ciencia. Pero ya estando acá tan cerca de eso, yo soy de un pueblo muy pequeño y ser el primer patiano en pisar la Antártida es un gran logro. También en el CITAE ser escogido y seleccionado para poder hacer el ensamble y la participación del proyecto en la Antártida, pues suma mucho y es grato. O sea, le da a uno mucha alegría de saber que está haciendo algo por el país. Como ellos estarán 15 oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizando cuatro proyectos científicos que hacen parte de la décima expedición Antártida, pues mire, por otro lado, yo le quiero contar que en las últimas horas llegó aquí a la ciudad de Punta Arenas el embajador Diego Felipe Cadena, él es el director técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él está acá porque va a realizar ese cruce antártico teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro, como usted lo acaba de indicar, no pudo asistir pero lo que sí aseguró es que el mandatario pospuso la visita pero el presidente tendrá más adelante la posibilidad de venir a visitar en medio de esta décima expedición de la Antártida. Cable Noticias dialogó con el director técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Cadena, quien llegó en las últimas horas al Instituto Antártico Chileno para realizar el cruce antártico y hacer parte de la décima expedición Antártica que Colombia lidera en el continente blanco. Cárdenas afirmó la importancia que tiene cada uno de estos proyectos científicos para el país y la relevancia que tendrá a futuro. El interés es lograr comprender cómo los fenómenos que se presentan en la Antártica afectan a la vida y al devenir de nuestro pueblo, de Colombia, pero también de toda la región, porque mucho de lo que sucede en la Antártica, de lo que se origina en la Antártica, en la corriente circumpolar Antártica, va a afectar corrientes como la de Humboldt y la de Cromwell, corrientes que van a determinar tanto el régimen de lluvias en la costa pacífica de nuestro país y de toda Sudamérica, pero también el régimen de lluvias en la Orinoquía, cómo se comportan las situaciones de humedad en la región amazónica y cómo esas situaciones de humedad van a terminar impactando el régimen de lluvias en los Andes. Nos confirmó que el presidente Gustavo Petro sí pisará suelo antártico, luego que la situación de los incendios forestales mejore en Colombia. La visita ha sido aplazada porque es interés del señor presidente, no solamente venir para tener el conocimiento de primera mano, sino también para llamar la atención a nivel global de cómo todos estos fenómenos están profundamente interrelacionados. No se puede entender la situación de los incendios forestales que están sucediendo, los régimenes de lluvias como se están viendo afectados, sin tener la comprensión de cómo esto sucede y tiene esa interrelación con la corriente circumpolar Antártica, con las corrientes marinas que surgen a partir del continente blanco, y ahí es un tema de responsabilidad de Colombia como Estado de brindar todas esas capacidades y participar en ese esfuerzo internacional por conocer las situaciones que se originan y se gestan desde la Antártica. Lo que pasa en la Antártica tiene implicancias y efectos en todo el mundo y específicamente también como lo están estudiando en Colombia, en la Amazonas, en el Trópico, y evidentemente hay espacios para seguir estudiando, para seguir recabando información y seguir analizando esta misma. Por lo tanto, es muy importante que esto continúe, que continúe el apoyo a los científicos colombianos para poder hacer esta investigación y el apoyo que nosotros podemos otorgar, como te decía, también da siempre la voluntad de realizarlo. En los 10 años de las experiencias antárticas colombianas se han desarrollado 90 proyectos con la participación de 163 investigadores científicos colombianos.